Vale Mientras que me mantenga Por aquí yo estoy a salvo, más o menos A ver, la cosa Tengo un mortero, pero no sé Cómo utilizar el mortero desde En PC No, así no Ahora tenemos buenos materiales para reforzar el barco Soltad la zona y aprovechad el viento Desplegad el Juanete Mayor Se están huyendo ¡Solverde! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No? Vale, uno menos. Nos vamos a comer toda la hostia. ¡Ah, no! Pues menos mal. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Alta vela de hombocodais! ¡Listar para disparar! ¡Disfuerran morteros, Capitán! ¡Aquí disparo! ¡Aquí disparo! ¡Despuerto! ¡Disparemos! ¡Fuego! 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 ¡Disparemos! ¡Fuego! 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 No hemos hecho nada. No. ¡Fuego! ¡No! 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 Al dios solo queda uno Ahora también te digo termina este ¡Pero no lo te pongas en medio! ¡Soldar la mayor! ¡Distos para disparar! ¡Distos para disparar! ¡Distos para disparar! ¡En serio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso no le gusta! ¡No hay cuerda! ¿Habéis oído eso? ¡Viene hacia aquí! ¡Dejad la cuerda! ¡Sujetad los chachos! ¡Azurcidlo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ha roto la cuerda! ¡Ya está! ¡Está bien! ¡Cuidado! Bien hecho, Capitán. ¡Fuego! 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 ¡Soltemos alto de vela! ¡Saltamos! ¡Acercadlos para darles un saludo! ¡Acercadlos! ¡Acercadlos! ¿En qué arma esto ya está más? ¡También me vale! ¡Gracias! ¡A toda vena! ¡Aguantará! ¡Gracias! Vale, después de este vamos hacia este ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No! Por favor. Os ha tocado. ¡A la cubierta! 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 ¿Todo esto? 749 Esto hemos dicho que era Por aquí abajo, ¿no? ¿Me puedo ser más tonto? ¿Por qué no he hecho esto? ¿Por qué no he hecho esto? ¿Por qué no he hecho esto?